La expectativa está puesta en la comunidad del barrio 22 de marzo en lo que sería la visita del presidente de la República Gustavo Petro a Barranca Bermeja como invitado al acto oficial de entrega de títulos de propiedad a esta comunidad. En este evento que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en el Coliseo Luis F. Castellanos, se espera además de la visita del presidente la entrega de títulos de propiedad a 400 familias del barrio 22 de marzo. Este acto también contará con la presencia del alcalde Alfonso Elhash y el gerente de DUA, Emel Arnache, donde se hará realidad el sueño a estas familias.